Hola amigos, soy Andrés de Ozon, Eddie Volar. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Para ti mamá que estás buscando la manera de sorprender siempre a tus pequeños, este video es para ti. Los materiales que vamos a utilizar para realizar nuestros cupcakes son fondant en colores, las cantidades que ustedes deseen. En este caso yo tengo rojo, blanco, verde, amarillo, un poco de naranja y rosa. Cupcakes, un poco de crema de buttercream y nuestras herramientas básicas. Vamos a aplicar un poco de buttercream sobre nuestro cupcake, no necesita ser tan perfecto. Vamos a estirar un poco de fondant amarillo como base para nuestros cupcakes. Con un molde de círculo dentado vamos a sacar para cubrir nuestros cupcakes. Vamos a ubicar el círculo dentado sobre nuestro cupcake. Y con los dedos damos un poco de movimiento al borde de los cupcakes. Con un poco de fondant rojo vamos a hacer unas pequeñas bolitas para hacer los cuerpos de nuestras Ladybug. Con la azteca dividimos a la mitad. Una vez hecho el cuerpo de nuestro Ladybug, con un boleador vamos a hacer un espacio para poder poner la cabeza. Con un poco de masa de fondant negra o chocolate vamos a hacer una pequeña bolita para la cabeza de la Ladybug. Hacemos dos pequeñas bolitas en blanco para los ojos de nuestro personaje. Con la parte de atrás de un pincel cualquiera y un poco de pintura negra de gel vamos a hacer los puntos del cuerpo y los ojos de la Ladybug. Tomamos el color verde y con pequeñas bolitas de diferentes tamaños hacemos el cuerpo de nuestra oruga. Nuevamente con la parte de atrás de un pincel cualquiera ponemos con tinta negra los ojos de nuestro personaje. Con un poco de fondant rosado estirado vamos a sacar las flores. Pueden hacerlo en el diseño que ustedes deseen. Y con un boleador damos un poco de movimiento. Con una pequeña bolita de fondant naranja hacemos el centro de nuestras flores. Con fondant blanco y moldes de margaritas vamos a sacar en dos tamaños diferentes. Con un boleador vamos a darle un poco de movimiento a las margaritas. Con un poco de agua o goma tragacanto pegamos una sobre la otra y dejamos secar por aproximadamente unos 30 minutos. Con un pequeño círculo de fondant amarillo ponemos en el centro de nuestras margaritas. Y con el boleador damos un poco de profundidad. Con nuestro fondant verde previamente estirado y un cortador pueden sacar las hojas en el diseño que ustedes desean. Con un venador damos textura a nuestras hojas. Damos un poco de efecto de luz y sombra con el airbrush a las hojas. Con el mismo tono damos un poco de sombra al cuerpo de nuestra oruga. Ok, una vez terminados nuestros elementos vamos a armar nuestro cupcake. Ponemos un poco de body cream sobre el cupcake y ubicamos nuestra flor ya previamente seca. Nuestro siguiente cupcake vamos a variarlo con otro personaje. Bueno amigos y este es el resultado de nuestro proyecto de hoy. Un excelente tema para sorprender a los pequeños de la casa. Recuerden, suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.